¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente que te haga ciertas preguntas? Hoy nos centraremos en esas preguntas específicas que indican que ella no sólo está conversando, piensa que eres un hombre mayor atractivo. Descubriremos las pistas sutiles, pero poderosas, que pueden decirte que ella está definitivamente interesada. Al final de este vídeo, sabrás exactamente qué preguntas debes escuchar y lo que significan sobre cómo te ve. 1. ¿Cómo consigues parecer tan descansado? En primer lugar, hablemos del poder de una cara fresca. Cuando una mujer te pregunta cómo consigues estar tan descansado, no está hablando por hablar. Se fija en tu aspecto vibrante y juvenil y se pregunta cuál es tu secreto. A medida que los hombres envejecen, es fácil caer en la trampa de parecer cansado, estresado o agotado. Pero cuando una mujer ve a un hombre mayor que parece renovado y rejuvenecido, es como un soplo de aire fresco. Se siente atraída por tu energía, tu vitalidad y tus ganas de vivir. Entonces, ¿cómo responder a este tipo de comentarios? Podrías darle las gracias y seguir adelante, pero ¿por qué no aprovecharlo para mostrar tu estilo de vida saludable y tu actitud positiva? Podrías decir algo como, gracias, intento dar prioridad al autocuidado y a la gestión del estrés. Es increíble lo que pueden hacer una buena noche de sueño y una actitud positiva. Al compartir un poco sobre tu enfoque del bienestar, no sólo estás reforzando tus cualidades atractivas, sino que también le estás dando una idea de tus valores y prioridades. Y créeme, una mujer interesada en ti estará pendiente de cada una de tus palabras. 2. ¿Cuál es tu rutina de cuidado de la piel? Muy bien, caballeros, pasemos a otra pregunta común que las mujeres utilizan para señalar su atracción. Pregunta sobre tu rutina de cuidado de la piel. Sé lo que puedes estar pensando. ¿Cuidado de la piel? ¿No es sólo para mujeres? Pero, escúchame, cuando una mujer pregunta por tu rutina de cuidado de la piel, no sólo siente curiosidad por tus productos o técnicas. Se fija en tu piel sana y radiante y se pregunta cómo has conseguido mantener un aspecto tan joven. En el mundo actual, cada vez son más los hombres que asumen la importancia del cuidado personal y el aseo personal. Y las mujeres lo notan. Un hombre que se enorgullece de su aspecto e invierte en su piel se considera seguro de sí mismo y maduro. ¿Cómo responder a este tipo de preguntas? Podrías simplemente ignorarla y decir que en realidad no tienes una rutina. Pero, ¿por qué no aprovechar la ocasión para mostrar tu dedicación al cuidado personal? Podrías decir algo como, creo que cuidar mi piel es tan importante como cuidar mi cuerpo. Me aseguro de limpiar, hidratar y proteger mi piel todos los días. Al compartir un poco sobre tu forma de cuidar la piel, no sólo estás reforzando tus cualidades atractivas, sino que también le estás mostrando que valoras el autocuidado e inviertes en ti misma. Y créeme, esa es una cualidad que las mujeres encuentran irresistible. 3. Eres encantador. ¿Alguien te lo ha dicho alguna vez? Hablemos ahora de un cumplido que seguro que hace latir el corazón de cualquier hombre, que te llamen encantador. Cuando una mujer te dice que eres encantador, no sólo está admirando tu ingenio o tu sentido del humor. Se fija en todo el conjunto, tu aspecto, tu comportamiento y tu presencia en general. El encanto es una cualidad difícil de definir, pero todos la reconocemos cuando la vemos. Es ese algo especial que hace que un hombre sea cautivador, atractivo e irresistible. Y cuando una mujer ve esa cualidad en un hombre mayor, es como la hierba gatera. Entonces, ¿cómo responder a este tipo de cumplido? Podría limitarse a dar las gracias y seguir adelante. Pero, ¿por qué no aprovechar la oportunidad para aumentar aún más su encanto? Podría decir algo como, es muy amable por su parte. Supongo que siempre me ha gustado hacer que la gente sonría y se sienta a gusto. Es uno de los placeres más sencillos de la vida. Al responder con gracia, humildad y un toque de coquetería, no sólo estás reforzando tus cualidades encantadoras, sino que también estás creando un momento de conexión e intimidad con la mujer que te ha hecho el cumplido. Y recuerden, caballeros, el encantó no consiste sólo en lo que se dice. Se trata de tu lenguaje corporal, tu tono de voz y la forma en que haces que la gente se sienta en tu presencia. Así que, la próxima vez que una mujer te llame encantador, acéptalo y deja que brille tu magnetismo natural. 4. ¿Qué comes para tener un aspecto tan saludable? Muy bien, caballeros, pasemos a otra pregunta habitual que las mujeres utilizan para señalar su atracción, las preguntas sobre tu dieta y nutrición. Cuando una mujer te pregunta qué comes para estar tan sano, no está hablando por hablar. Se está fijando en tu vitalidad, tu energía y tu bienestar general. En el mundo actual, cada vez más gente se preocupa por su salud y es consciente del impacto que tiene la dieta en nuestro cuerpo y nuestra mente. Y cuando una mujer ve a un hombre mayor en forma, con energía y lleno de vida, se excita mucho. Entonces, ¿cómo responder a este tipo de preguntas? Podrías decir simplemente que intentas seguir una dieta equilibrada y dejarlo ahí. Pero, ¿por qué no aprovechar la ocasión para demostrar tus conocimientos y tu pasión por la vida sana? Podrías decir algo como, he descubierto que centrarme en alimentos integrales y ricos en nutrientes ha cambiado mucho mi aspecto y mi forma de sentirme. Intento comer mucha fruta, verdura, proteínas magras y grasas saludables. Al compartir un poco sobre tu enfoque de la nutrición, no sólo estás reforzando tus cualidades atractivas, sino que también le estás mostrando que valoras tu salud y te cuidas. Y créeme, esa es una cualidad que las mujeres encuentran increíblemente atractiva. 5. ¿Qué marcas usas? Parece que te quedan perfectas. Hablemos ahora de una pregunta que puede parecer superficial a primera vista, pero que en realidad revela mucho sobre el interés de una mujer por ti, las preguntas sobre tu ropa y tu estilo. Cuando una mujer te pregunta qué marcas usas o comenta lo bien que te queda la ropa, no está haciendo cháchara. Se fija en tu estilo y en cómo te presentas al mundo. Como ven, caballeros, su forma de vestir dice mucho de quiénes son y de lo que valoran. Y cuando una mujer ve a un hombre mayor que se enorgullece de su aspecto y sabe cómo confeccionar un conjunto elegante, resulta increíblemente atractivo. Entonces, ¿cómo responder a este tipo de pregunta? Podría limitarse a enumerar algunas marcas y seguir adelante, pero, ¿por qué no aprovechar la ocasión para mostrar su confianza y seguridad en sí mismo? Podrías decir algo como, siempre he creído que es importante invertir en ropa de calidad y bien ajustada. Tiendo a inclinarme por prendas clásicas y atemporales que me hagan sentir lo mejor posible. Al compartir un poco sobre tu enfoque del estilo, no sólo estás reforzando tus cualidades atractivas, sino que también le estás mostrando que te valoras y te enorgulleces de tu apariencia. Y créeme, esa es una cualidad que las mujeres encuentran totalmente irresistible. 6. ¿Es difícil ser el más guapo de la habitación? Muy bien, terminemos con una pregunta que es juguetona y halagadora a partes iguales. Ser reconocido burlonamente como el hombre más atractivo de la sala. Cuando una mujer te pregunta si es difícil ser el más guapo de la sala, no sólo está acariciando tu ego. Te está haciendo saber, en términos inequívocos, que te encuentra increíblemente guapo y atractivo. Ahora, sé lo que podrías estar pensando. ¿No lo dices sólo por ser amable? Pero créanme, caballeros, cuando una mujer se desvive por elogiar su aspecto, especialmente de forma atrevida y coqueta, lo dice en serio. Entonces, ¿cómo responder a este tipo de comentarios? Podrías reírte y cambiar de tema, pero, ¿dónde está la gracia? En lugar de eso, ¿por qué no utilizarlo como una oportunidad para mostrar tu ingenio, tu encanto y tu capacidad para bromear? Podrías decir algo como, es un trabajo duro, pero alguien tiene que hacerlo. Supongo que tendré que aguantar y seguir siendo devastadoramente guapo. Al responder con humor, confianza y un toque de autodesprecio, no sólo le estás mostrando que sabes aceptar un cumplido, sino que también la estás involucrando en un intercambio juguetón y coqueto que seguramente dejará una impresión duradera. Y ahí lo tienen, caballeros, las preguntas y comentarios sutiles que las mujeres utilizan para señalar su atracción por un hombre maduro y guapo como ustedes. ¿Y ahora qué? Descubre más eligiendo cualquiera de las opciones de la pantalla. Gracias por ver este vídeo. Por favor, dale a me gusta, comenta y suscríbete para ver más.